Pues mi proyecto personal es la creación de un cuadro y este proyecto personal es crear un cuadro utilizando una técnica de China que se usa, la tinta, que se hace desde hace mucho tiempo en la cultura asiática y transmite la belleza de la naturaleza principalmente. Bueno, pues la inspiración para mi producto fue que una noche estaba pensando en lo que hacer para mi proyecto personal, ya que tenía que ser una cosa que a mí me gustase. Y pues mi madre dijo que había unas clases online con una profesora procedente de China que enseñaba este tipo de técnica. Y gracias a ese consejo se me ocurrió la idea de hacer este cuadro porque desde muy pequeña me ha encantado dibujar. En estas dos fotografías podéis ver algunas de las videollamadas que tuve con la profesora. Bueno, me llevó mucho tiempo la preparación previa. Bueno, pues antes de empezar con el producto final tuve que investigar mucho acerca sobre los materiales que había que utilizar, lo que transmitía el cuadro. También tuve que buscar algunas fuentes fiables para sacar información y todo este periodo de preparación fue de unos cuantos meses. Me supuso un esfuerzo muy grande. En mi opinión yo creo que fue un esfuerzo bastante duro por mi parte porque nunca, como dije anteriormente, nunca había hecho un proyecto así de grande y esta técnica era nueva para mí. También tenía que aprender a las diferentes posiciones que había que coger con el pincel, los diferentes aspectos que había que incluir en el cuadro. También tenía que aprender a tener fluidez con el pincel al dibujar, que es una parte muy importante. Y pues en mi propia experiencia yo creo que me ha resultado muy duro este trabajo. ¿El tipo de audiencia? Bueno, pues yo principalmente el tipo de audiencia que tengo son los adolescentes y las personas que quieren empezar con algo nuevo, que a ellos les gusta, pero que no tienen la capacidad de hacerlo porque creen que pueden fracasar o no son lo suficiente buenos en este ámbito. Y con este proyecto quiero demostrar a esas personas que si de verdad algo te gusta realmente, lo puedes conseguir con mucho esfuerzo. ¿Qué he aprendido? Bueno, pues cuando estaba haciendo este proyecto personal he aprendido a ser indagadora porque he tenido que investigar muchas cosas. También reflexiva, he tenido que reflexionar en muchos aspectos del proyecto personal y he desarrollado la habilidad de autogestión porque me he tenido que saber organizar en este periodo de tiempo porque ha sido un proyecto muy largo y lo tenía que organizar bien para poder entregar las cosas en su mejor estado. ¿Y seguiré con el proyecto en el futuro? Yo creo que no seguiría con este proyecto en el futuro ya que ha sido como un pasatiempo para mí, una manera como de tranquilizarme o relajarme con todos los exámenes y trabajos y yo creo que en el futuro me dedicaría a otras cosas que me gustasen más. ¿Estoy contenta con el resultado final? Yo estoy contenta con el resultado final porque el cuadro refleja el esfuerzo y todo lo que he aprendido en estos meses y también me ha aportado muy buenas experiencias y unas habilidades que me pueden servir en el futuro. ¿Volvería a realizar este proyecto? Bueno, si me diesen la oportunidad de volver a hacer el proyecto personal, yo creo que sí que lo haría otra vez porque como he dicho anteriormente me ha aportado experiencias muy buenas, también me ha servido para encontrar otra manera de como relajarme y también me ha gustado que pudiese haberme aportado habilidades como la de autogestión que me puede servir en un futuro. Y lo único que cambiaría sería mi manera de hacer el planning porque yo al principio pensaba que me iba a suponer más tiempo a la hora de crear los bocetos porque como era una cosa nueva que tenía que investigar más, tenía que aprender y yo pensaba que me iba a durar más tiempo y por eso en el planning puse que iba a tardar más tiempo en hacer el boceto que el producto final, lo cual después me arrepentí porque vi que no me daba tiempo o tenía un corto periodo de tiempo para hacer el producto. Y ya está, espero que os haya gustado. Muchas gracias Cristina. Don César, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, bueno, lo primero Cristina, enhorabuena. Sobre todo para los que tenemos unas habilidades históricas más deficientes, es siempre una admiración por lo que soy capaz de dibujar y de pintar también. Y por otro lado, quería hacer hincapié en una de las cosas que has dicho que me ha parecido muy interesante y es que ha sido difícil, ha sido mucho trabajo, pero al final te ha compensado. Uno de los puntos importantes del proyecto personal es que suponga un reto para ti. Y bueno, puede ser que quieras seguir con él más adelante, que no, o que lo quieras retomar en cualquier momento, pero tú ya sabes que eres capaz de hacerlo. Y en ese sentido, mi enhorabuena. Y un resultado como este, pues, se merece, como decía antes, toda mi admiración. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.